Me imagino que hay varios amigos que tú no has visto hace mucho tiempo, porque la pandemia... No he visto a nadie, porque estaba encerrada. Entonces no he visto... ¿Dónde está el asado? ¡Fernando! Qué gusto verte, Gloria. Tanto tiempo. Podemos abrazarnos, estoy sanita. Sí, yo también. Marquesero. ¿Estoy marquesero? Las maestras, Urián. ¡Bienvenido, por favor! ¡Bienvenido! ¡Qué sorpresa! ¡Qué bien! ¡Qué gusto verte! ¡Ay, perdón! ¿Cuántos años se conocen? ¿De qué edad más o menos? Mira, yo te puedo contar la anécdota cuando yo la vi por primera vez como artista ella. Resulta que Alejandro Galvez, el autor de la cuenca del Huatón Loyola, que era administrador del Cantagallo, me vio actuar una vez en el Cantagallo, porque yo estaba celebrando una fiesta estudiantil. Entonces me invita a participar en la Caravana del Buen Humor y voy a Radio Portales. El cuarteto musical que había, porque antes eran grandes orquestas en la radio, ¿te acuerdas, Gloria? De grandes orquestas. Y después fue cuarteto. Y presentan a Gloria de Navidad antes que yo suba a hacer mi papel ahí dentro de la Caravana del Buen Humor. Y tendría que haber tenido 12 años más o menos. Es que ahí tendría 12 años. 12 años. ¿Qué te pareció cuando viste a esta niñita cantando? Me fascinaron los ojitos de ella, la angelical que cantaba, la gotita, y todos esos temas que son conocidísimos y que la llevaron al éxito. Porque Gloria es una de las pocas artistas que yo considero personalmente, que tiene un estilo personal. ¿Por qué? No se parece a nadie. Entonces, cuando tú la escuchas, sabes que Gloria de Navidad le está cantando. No hay otra que cante como ella. Así que ahí la conocí personalmente. Después ya nos integramos en el Ningo Londango, cuando ella hacía los shows finales con Maitén, de repente se turnaban. Sí. Y yo era productor del Ningo Londango. Y tú andas con los gorros del Happening, que obviamente... El Happening con Haki lindo. El Happening con Haki, el programa emblemático. Bueno, y cada uno tiene una percepción de cómo se crearon los proyectos. Te cuento mi versión. Y después cuento la vida. Perfecto, es Happening. A ver si coincidimos. A ver si coincidimos. Yo era productor. Jorge Pedrero era el productor musical del Ningo Londango y Eduardo Ravani era el director del programa. Y resulta que existía el show de La Cuatro Dientes en Radio Minería. ¿Y era con ustedes? Claro, es que lo hacía ella. Y Gloria nos dice a nosotros, ¿quieren participar en mi programa? Ya, pues, entonces yo... Es que Jorge lo armó. Claro. Estuvimos un tiempo como un mes más en la radio. Y en Nini Banda... Estuvimos un año. Un año. Un año. Es que para mí un mes es un año. Estuvimos un año en la radio. Y Nini Banda nos echó. Por malo. ¿Nos echaron? Claro, no era malo. Era malo el programa, no sé yo. Al mes estábamos en el happening con la sintonía arriba. Y le sacábamos. Le hacíamos... ¡Naní! ¡Naní! Es que ese día que nos echaron... De ahí fue. Todo. Nos echaron con sobre azul, ¿te acuerdas? Con sobre azul y todo. Nos echaron Nani Banda. Nos fuimos para el frente. Claro. Donde había una fuente soda que tenía unos paraguas grandes. Y nosotros, oye, ¿nos echaron? Y la Maitén, que ella era nuestra amiga, que iba a ayudarnos. Ya. Eh... Pero, ¿por qué? Y entonces dice... Eduardo, Jorge, Fernando. Entonces dicen... Tenemos que demostrar que esto que estamos haciendo es bueno. Vamos pelando servilletas. La servilleta es básica en mi vida. Tráganme una servilleta. Quiero para notar si sale algún jilidía. Empezaron a notar. ¿Qué se yo? Hacemos esto. ¿Me te acuerdas cuando hacíamos esto? Este otro. ¿Qué se yo? Tú haces aquí, tú haces allá. Tú haces el... El catata. El catata. Y el... Esto. Una oficina. Hagamos una oficina porque nosotros conocemos... Tenemos más personajes. Y entonces ahí nació la oficina. Entonces dije, yo puedo hacer una... Porque yo tenía una compañera, porque yo soy secretaria. ¿Cómo? ¿Tú además eres secretaria? Sí. Estudié secretaria. Fue secretaria. Fui secretaria. O sea, pero de título de secretaria ejecutiva. Sí, secretaria ejecutiva. Y trabajaba en una empresa donde había una niña que tenía todos los... el perfil que yo quería. ¿Una niña, perdón, que era así? ¡Ay! ¡Qué herida! ¡Qué herida! ¡Qué herida! ¡Don Pío! ¡Don Pío! ¡Don Pío! Le traje unos regalitos y lo anduve buscando por Valle y Loma. Ese regalito. Por todos lados. ¡Ay, Don Pío! Y no la encontraba en ninguna parte. Y yo decía, se me habrá ido. No. Y yo le traje un ramito de geranio. ¡Qué herida! Y unos pipilniquis. 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 Él me regalaba pipilniquis siempre. Y... Y le traje también... No, se la voy... Porque lo hace de memoria. Le traje una poesía. ¡Ay, la poesía! Sí. Gracias, Don Pío. ¿Se la puedo decir? Sí, Don Pío. Mire, dice... Usted no es petunia. ¿Qué es lo que es? Usted no es lirio. ¿Qué es? Usted no es una rosa. ¿Qué es? Yo lo sé. Es todas las flores. ¡Qué lindo, Don Pío! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Pero la gente tan linda que tenía Don Pío con la Gertrude. Sí, sí. Es bonito porque Gertrude es una de esas ternuras. Y tú conociste a Gertrude de verdad. Claro, no se llamaba Gertrude. Tenía otro nombre. Pero ella tenía la esencia de Gertrude. De ser perfecta secretaria. Ella tenía todo adelantado. Siempre lo que le pidieran, ella lo tenía ya hecho. Y... ¿Y vivía con su abuelita? Vivía con su abuelita. Y en tu caso, Gertrude, yo sé que el nombre viene de una persona que trabajaba ahí. Pero, ¿en qué te inspiraste en el personaje? No, el personaje era como el fresco, el gallo sacador de vuelta, que existen. ¿En quién te inspiraste, Fernando? No, no me inspiré en nadie, personalmente. Quizá era algún animador que saldría después en la televisión. Oye, pero fíjate que a mí me llama la atención de Gloria. Es los extremos de los personajes. La cuatro diente y la Gertrude, que son totalmente opuestos en carácter, en manera de hacer, en fineza una y la otra poblerina total. Así que eso yo se lo admiré siempre porque es muy difícil, actualmente, lograr eso. Y tenía mucha química con el personaje de Ganitró, mucha química. No, es que él me hacía reír. ¿Sabes tú que me hacía cosas terribles? ¿Por qué que te hacías? Me mostraba el pajarito. Siempre cuando... ¿Ya? Mira, en los momentos más terribles... No, 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 Gloria, me estoy diciendo en verdad que te mostraba el pajarito. Es que yo andaba con un pajarito. Siempre andaba con un pajarito. Entonces, sacaba a su pajarito de aquí del chaleco. ¿El chaleco? ¿El tucán? ¡El tucán! Y me decía, Gertrude, me echaron, Gertrude, me echaron. ¡Qué terrible el señor Ganitró! Mira, imagínate que tiene guardado el pajarito. Ya, yo le digo, Gertrude, mira, aquí está este pajarito, que es el tucán. ¿Sabes que el tucán tiene el pico del puerto del cuerpo? ¡Ah, y ahora me acuerdo cómo me hacían en el colegio! ¿Por qué no me hacían en el pico? Y entonces me dice, y yo me mataba de la risa porque decía, hágale cariño. Hágale cariño. Y va y que va a cantar. Yo quiero mostrar dos personas, pero sobre todo, yo creo que los une también a los dos en gran medida. No me enreden. ¡No me enreden! O sea, mi pelo no me veo porque sería mi pelo. ¡No vasca! ¡Déjense de niñería! Por favor. Canitró usted no cambió nunca. Nunca va a cambiar usted, Pina. Menos a Evarito. Por Dios. Y escúcheme, tengo algo muy, pero muy importante que decirle. Escúcheme, por favor, la oficina más simpática y sacadora vuelta a este país. Le subió la fiebre al guarén que tiene en la cabeza. ¡Sí! Supresión, supresión. Usted es todo güey enfermo. Escuchen esto. Hoy llega la nueva jefa a esta oficina. ¡Se hará cargo de esta oficina! ¡Ah! ¿Qué? ¡No! Ella es una persona muy seria, muy drástica y muy exigente. Así que yo los quiero ver a ustedes. ¡Ah! Así que los quiero a trabajar rápidamente. Quiero que todo esté en orden. En orden. ¿Se ha encontrado? ¡Ya escucharon a mí! ¡A trabajar! ¡A trabajar! ¿Qué se fijó Jorge para ti? Jorge. Jorge fue una persona fundamental en mi carrera de la 4. Él me llevó a Viña. Él me convenció porque yo tenía miedo. Yo no quería ir porque... Decían tantas cosas. Como una mujer arriba del escenario haciendo humor. Eso no se estilaba. La primera mujer que hizo humor y la que ha ganado más gaviotas y antorchas. Jorge me convenció porque me decía, no, mire tenemos un buen libreto. Yo te juro que las rodillas sonaban así, clac, 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 porque me temblaba entera y me decía, yo estoy contigo.